En el Centro Nacional de Investigaciones, CENIA, se desarrolló este viernes un curso para conocer las técnicas biotecnológicas para la reproducción de semillas de calidad, las cuales están destinadas al cultivo del plátano. El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria y la Misión Técnica de Taiwán desarrollaron el encuentro con la asistencia de técnicos del MEFCA y el INTA. Crónica TN8 Y la parte de manejo de estas vitroplantas en los viveros, como fuente de semilla de calidad de plátano, de alta calidad fitosanitaria y genética. El impacto de este taller se ve principalmente en todos los sectores plataneros del país, porque los técnicos van a ser capaces de hablar con los productores y explicarles en palabras sencillas cuáles son las ventajas de usar vitroplantas en sus plantaciones comerciales. Fíjate que con esto pensamos a llegar a casi todos los productores del país, los productores plataneros, porque vienen técnicos del INTA y del MEFCA de todas las regiones del país. Hoy, pero tiene otras etapas, ya entonces por cada una de las etapas del proceso de multiplicación in vitro y de producción de plátano ya en campo, entonces vamos a estar organizando este tipo de eventos. Con la utilización de esta tecnología hemos tenido un avance bastante representativo que se ve en los rendimientos sobre todo.